Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima. Vamos a hablar de un tema importantísimo, un modelo de negocio. Un modelo de negocio bastante importante porque es prácticamente el dinamizador económico de esta región. Basado en una persona que en medio de sus ganas de ayudar a la población le dio por montar un centro de acopio de leche. ¿Qué hizo esto? Revolucionó todo el tema productivo lechero de esta cuenca de la cordillera central. Afectando a Roncesvalles, a San Antonio, a Chaparral, a Río Blanco y a Santa Elena. Cinco municipios afectados por la idea de un loco. Un loco que sabiendo la problemática lechera nuestra, que sabiendo la problemática lechera de esos pequeños productores que están allá en la cordillera central, a los cuales no les compraban la leche, a los cuales a veces les pagaban la leche, a los cuales no tenían vías de acceso, les tocaba salir de a caballo, les tocaba salir en jeep, mandar, como decían ellos, la caneca en la flota y por la tarde el ayudante volaba la caneca y como cayó quedó. Entonces, unas personas que han sufrido mucho con el tema de la leche, que les pagaban muy poquito dinero por ese recurso, una leche de excelente calidad que en su gran mayoría era producido con ganados normando, con una calidad de proteína y de grasa impresionante, pues resulta que eso no valía, no valía absolutamente nada, hasta que llegó un loco y montó la planta de acopio, y esa planta de acopio empezó a absorber toda esa leche y a posicionar sus productos derivados lácteos y procesados en los mercados tanto regionales como nacionales. Muy buenos días, amigos televidentes, nos encontramos en el municipio de Roncesvalles, departamento del Tolima, municipio ubicado al suroccidente del departamento, cuya altura promedio es de 2.650 metros sobre el nivel del mar. Mi nombre es Martín Montaño Henao, soy el representante legal de la Asociación de Productores Lácteos y Agropecuarios del sur del Tolima, con presencia en los municipios de Roncesvalles, Chaparral, Río Blanco y San Antonio. El municipio de Roncesvalles se ha caracterizado por ser una región netamente ganadera, su principal vocación y particularmente el tema de la leche. La leche es la principal cuenca lechera del departamento del Tolima, con una producción aproximada de 30.000 litros día. Esta es una región que ha venido caracterizándose por ser una región productora. Hemos encontrado algunas dificultades, desde luego, en el tema de las vías. Es una región netamente olvidada por el Estado colombiano, el gobierno departamental, los gobiernos locales y el gobierno nacional. Estamos a 110 kilómetros desde la capital del departamento Ibagué, por carretera destapada, pero tenemos que transitar seis horas, que es lo que demora la ruta en llegar al municipio. Encontrando estas limitantes que hemos mencionado, frente al tema del transporte, como una necesidad de enfrentar los retos, de encontrar una respuesta a ese olvido, nace la asociación APROSUR, gracias a la comercializadora El Castillo. El Castillo comienza aquí en Roncesvalles, su trabajo hace alrededor de cinco años, y los productores lecheros, viendo que no hay una respuesta efectiva del gobierno, de los diferentes gobiernos, entonces hemos tomado la decisión de asociarnos, de creer que realmente es una respuesta a esas necesidades que hemos venido enfrentando durante toda la historia de este municipio, y los cuatro municipios que conforman, en los cuales hay presencia de los asociados. Tenemos una gran ventaja, y en este momento es la alianza que existe con la comercializadora, dada que los productores tienen asegurada esa comercialización con la planta El Castillo, que está ubicada en el municipio de Chaparral. Consideramos nosotros que es a través de esta asociación que vamos a poder tener unas alternativas, que vamos a poder tener unas soluciones grandes a la problemática que enfrenta cada uno de los productores. Cada uno de los asociados son pequeños productores, que en promedio tienen alrededor, sus atos lecheros se conforman alrededor de entre 8 a 15 animales, y que en promedio están sacando alrededor de 150 a 200 litros día. Las parcelas que se están explotando aquí en Ronses Valles oscilan entre 3 a 10 hectáreas en promedio. Cada uno de los productores lecheros está esperando una respuesta, y estamos seguros que a través de la asociación y de la alianza con la comercializadora vamos a encontrar esa respuesta a esas necesidades que, repito, a la larga de la historia el gobierno nos ha venido negando que no es justo que Ronses Valles es el único municipio del departamento del Tolima que no tiene un solo kilómetro de vía pavimentada, solo a 110 kilómetros, estamos ubicados geográficamente muy bien, limitamos aquí con el departamento del Valle y con el departamento del Quindío. Estas situaciones aquí han llevado a que las familias han mejorado enormemente su calidad de vida. Hoy la economía de cada uno de los asociados ha mejorado, ha crecido, y solo esperamos realmente una respuesta del gobierno departamental y nacional para poder mejorar aún más. Estos resultados que ha tenido la asociación queremos nosotros compartirlos con todos los productores lecheros de los cuatro municipios y por eso los estamos invitando a través de este programa a que se vinculen a la asociación. La asociación es para ustedes y es el único mecanismo que tenemos en este momento los pequeños productores de crecer en el mercado, de incursionar con nuevas técnicas, con nuevas prácticas, de mejorar la calidad de vida y por supuesto de construir un mejor futuro para nuestras familias. Ingrese a tumaleta.co, el nuevo portal donde puedes adquirir de manera rápida, fácil y confiable maletas, morrales y accesorios de las mejores marcas. Tumaleta.co, con el respaldo de Travel Brands Colombia. Aquí en Campo es cuando demostramos el valor genético que tiene nuestra semilla, ATL 200, donde es cosechada en los campos de Bolivia, por nuestra casa matriz Agripac con un 34% de humedad. ATL 200, el híbrido forrajero de Tropical Seas. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Muy buenos días a todos, quizás como ya escucharon a nuestro gerente, estamos en el suroccidente del Tolima y me desempeño como presidente de la junta directiva de APROSURT, que es, repito el nombre para todos los televidentes a quienes agradecemos que miren esta nota y obviamente al mundo del campo por acompañarnos en este día, que somos la Asociación de Productores Lácteos y Agropecuarios del Sur del Tolima. Bueno, pues simplemente es una iniciativa que nace desde el año pasado para tratar de que a través de formar y fortalecer el tejido social, no solamente de este municipio, sino del suroccidente del Tolima con otros tres municipios, que formamos la base social de la organización para proveer la leche que acopia, procesa, vende, la comercializadora del Castillo. En mi condición de presidente de junta directiva, soy productor de leche en San Antonio y quiero a los televidentes contarles una anécdota particular. Mi familia está en ese municipio que se llama San Antonio de Calarma hace aproximadamente 100 años y en 100 años es la primera vez que tenemos quien nos compre la leche, pero más importante que quien la compre es quien la paga. De tal manera que tenemos muchas necesidades y ese es el propósito de la asociación, pero son necesidades que tienen que tratar de suplirse de manera colectiva. Voy a decir algo que me parece relevante. La asociación intenta convertirse en una entidad puente entre la realidad de nuestros amigos productores de este municipio y del suroccidente del Tolima y las instituciones donde es bien sabido que en la mayoría de las regiones del país hay un gran olvido histórico hacia la respuesta que las instituciones deben proporcionarnos. Como ustedes pueden apreciar, y seguramente en las tomas que más adelante se verán, es una región bellísima, con una vocación ganadera por generaciones, con unas razas de ganados que son básicamente Horstin, ahí también Normando, y en donde tenemos entre los proyectos poder acometer un proceso de mejoramiento genético hacia el futuro, desde luego intentando rebajar costos de producción, que como ustedes bien lo saben, pues los costos de producción es un gran cuello de botella que tenemos todos los productores a nivel nacional. Sin embargo, ya lo mencionó nuestro gerente, el tema de la carretera aquí es un dilema enorme, es un gran cuello de botella, es una gran limitante. Queremos hacer mucho énfasis en ese tema. Desde luego que todos los demás aspectos de apoyo a la producción serán bienvenidos y de eso se trata el asunto. Y desde luego que también algo que creo que vale la pena mencionar y es el tema de la diversificación láctea. No es solamente trabajar en mejoramiento genético, en quién nos compre la leche, que esa leche se pueda procesar, en que pueda existir de pronto algún tipo de producto o queso de carácter regional que hacia el futuro eso se pueda analizar, sino que también el productor pueda tener otro tipo de ingresos diferentes a la lechería. En estos momentos oímos que hay unos programas del gobierno de Colombia Siembra. Pues esta zona del país y los demás municipios que están a otras alturas seguramente están en condiciones de poder generar una oferta alimentaria importante, pero volvemos al mismo cuello de botella de las vías. Debemos resaltar algo muy importante. A través de la comercializadora que ha tenido la capacidad económica, el interés y la sensibilidad social suficiente para adelantar esta labor de venir a comprarnos la leche a los productores en esta zona del país, el apoyo de la banca privada a través de la filmación, lo van a ver nuestros televidentes, la instalación de equipos de ordeño. Cuando aquí llegó la comercializadora Inase, la asociación, había muy pocos. Es contado los equipos de ordeño en los dedos de la mano. No sabría en este momento decirles exactamente, porque se han instalado unos últimamente, pero podemos estar hablando de por lo menos unos ya 15 equipos de ordeños que gracias a unos cupos de redescuento que se le otorgó a la comercializadora, el Banco de Colombia como banca privada nos ha ayudado en ese tema. Esos equipos a su vez se han sido adquiridos con una firma brasilera de la cual hemos venido siendo objeto de una eficiente y eficaz asistencia técnica de esos equipos, Eurolate, una firma que ha hecho presencia en la región y estamos empeñados en facilitarle el trabajo, no solamente a los operarios, sino a los dueños de las parcelas, porque aquí hay algo bien importante de resaltar, quizás a diferencia de otras regiones del país. Es que los mismos finqueros viven en la finca, ordeñan sus vacas, operan sus equipos de ordeño, entonces el panorama cambia de manera sustantiva. Ese impulso que se ha logrado a través de los equipos de ordeño es algo que queremos seguir masificando con el apoyo de estas instituciones que han creído en este proyecto social, proyecto social que tiene también el propósito de involucrar a las compañeras, a las mujeres cabezas de hogar, a los muchachos y a la gente que ojalá las próximas generaciones entiendan este esfuerzo y que no piensen que vamos a hacer una asociación más porque estamos llenos de sueños y de ilusiones. Decía un poeta que se vive de ilusión humana, costumbre de engañar la suerte, pues nosotros que nos consideramos muy suertudos porque somos un equipo de gente que con todos los productores de Roncesvalles y de los demás municipios que han creído en esto y han creído en nosotros, podamos seguir avanzando. Master LP, la ivermectina al 4% de liberación programada, proteja a su ganado por más tiempo de parásitos internos y externos. Master LP le garantiza al animal una ganancia de peso superior gracias a su periodo de acción más prolongado. Master LP, otro producto ourofino, el más grande laboratorio brasileño ahora más cerca de usted. Adquiéralo en su almacén veterinario de confianza. MOTOMART SA, distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota, el tractor japonés que ama la tierra y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. MOTOMART SA, calidad, experiencia y servicio para el campo. Más de 50 años fabricando alambres y mallas para llegar a todos los campos del país con los herramientas más seguros, hechos con alambre de púas, cerca eléctrica, grapas, puntillas y clavos de vareta, mallas labonada, malla graduada y malla gallinero para cuidar lo que más quieres. Y alambre galvanizado para apoyar el crecimiento de sus cultivos. Tigre, toro y ganso trabajan por el campo y para el campo. MOTOMART SA, REVOLUCIONA EL ACERO No se nos olvide que cuando hay crisis, tenemos que aprovechar esas crisis. Pero no para salir corriendo, no para coger impulso y los soplados, no, para hacer empresa. Existen muchos modelos, el modelo asociativo, el modelo cooperativo, pero también existe la empresa privada. Una persona, dos personas, tres personas se unen para montar un negocio. ¿Cuál negocio? Pues el negocio que necesita la región. ¿Y qué negocio necesita la región? Garantizarle a los productores la compra de leche. Pero no como una obra social, no, para producir plata. Y a través de la producción de la plata, va el desarrollo social y va la reducción sobre la presión ambiental. Es decir, estamos haciendo un desarrollo integral en una región que como todos saben, ha sido muy azotada por la violencia y ha estado totalmente abandonada por el Estado. Muy buenos días. Yo soy un productor de leche del municipio de Ronses Valles, Tolima. Hace 15 años vine a esta zona, vine del municipio de Génova, Quindío. Traía un núcleo de vacas traídas de San Pedro de los Milagros. Y aquí vine a hacer lechería porque la topografía de la tierra y el clima se facilitaban mucho. En ese entonces, pues llegamos, no había nada de asistencia en este pueblo. Era un pueblo sin ninguna perspectiva, debido a varios factores. Pero a raíz de la llegada de don José Criollo, se nos partió en dos la historia de la lechería en este municipio. Porque anteriormente no había a quién venderle el producto y si había tenía que ser muy barato. No sabíamos si íbamos a hacer queso, si íbamos a vender la leche. A partir de la llegada de don José Criollo, con su comercializadora del castillo, nosotros, se nos aumentó el precio de la leche. Entonces, con ese excedente de más que nos pagaron, nosotros ya empezamos a tecnificar. Entonces, de ahí, que de 70 a 80 litros que producíamos en las 6 hectáreas, hemos llegado a subir a 300 litros. Nosotros, a raíz de la llegada de la comercializadora del castillo, en cabeza de don José Criollo, nos hizo la propuesta. Con el Banco de Colombia, la asociación hacía un crédito y a la vez nos financiaban los equipos de ordeño. Nosotros éramos neófitos en esto. No sabíamos ni íbamos llegado nunca a coger una personera y menos a mirar un sistema de estos. Con la novedad que se trae el vacío al potero y aquí ordeñamos las vacas y vamos detrás de ellas, corriendo cuerda atrás y adelante. Entonces, pues eso es una novedad para nosotros y fue el, ¿cómo le digo yo? Fue un mejoramiento de vida muy tremendo para nosotros los campesinos de acá, de este municipio. Queremos hacer una invitación muy cordial a todos los ganaderos y productores de acá de Roncesvalles para que se asocien a PROSUR o a cualquier otra asociación, pero para ser escuchados por parte del gobierno central es necesario estar asociados porque pues nos unimos. Nunca nos van a acabar. Amigo agricultor, debe mecanizarse para que su negocio sea rentable. En INVASA lo asesoramos en la compra de tractores y cosechadoras Masi Ferguson. Venga INVASA, llámenos, estamos para servirlo. Somos sus asesores agropecuarios. Aceite dos tiempos Suscuarna YASO FD. La mejor opción para su motosierra o su guadañadora sin importar la marca. Máxima lubricidad para un menor desgaste de su motor. Importado de Suecia y de composición sintética. Máxima calidad para mezcla 51. Ahorre dinero con el mejor aceite para su motor. Aceite dos tiempos YASO FD. Con la calidad y respaldo Uscuarna. Muy buenos días para todos los televidentes. Quiero comentarles el tema de la alianza estratégica de negocios que ha tenido la comercializadora El Castillo para poder dar un paso más a la ayuda de la tecnificación de nuestros productores. En la actualidad la comercializadora El Castillo tiene 195 productores de leche pequeños productores todos y se hizo una alianza estratégica con la ayuda de la banca privada Banco Colombia se solicitaron unos fondos para la adquisición de 10 equipos de ordeño para la región de Roncesvalles. Los 10 equipos de ordeño se obtuvieron en una alianza con Neurolate Brasil que tiene su representante comercial en Colombia que es Noval Pharma y se adquirieron estos equipos de ordeño que ustedes pueden observar que se encuentran ubicados en la parte del equipo de la bomba de vacío en la casa y el productor solamente baja sus pezoneras y el vacío llega al potrero para así hacer el ordeño en el potrero y no tener necesitar de salas de ordeño Esto anteriormente pues era un trabajo muy arduo para el productor hoy en día ya ellos desde el sitio de ordeño cuando ya tienen todo instalado listo para comenzar su ordeño con un control remoto prenden su motor para que funcione la bomba del vacío y puedan efectuar el ordeño en el potrero ustedes pueden observar que esta manguera tiene hasta 500 metros para así hacer la rotación en todos los potreros y efectuar el ordeño desde el sitio donde se encuentran las vacas con su recorrido para la pradera y así facilitar esta 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 labor que anteriormente era supremamente difícil esto es una oportunidad grande para tecnificar esto es una oportunidad para mejorar la calidad de vida esto es una oportunidad para que el productor crezca más produzca más esto es un beneficio y esto es la vida en el campo nos encontramos acá en Roncesvalles Tolima en Miato Lechero pues tengo 5 vaquitas en producción las cuales están en este momento en un litraje de 70 litros tenemos dos ordeños uno en la mañana y otro en la tarde con un ordeño mecánico excelente lo cual fue por medio de la asociación y de don José Criollo el cual nos ha ayudado muchísimo nos cambió mejor dicho súper súper el modo de vivir eso es súper bueno ese ordeño mecánico es súper bueno y quiero invitar a todas las personas que vengan conozcan a Roncesvalles y si quieren venir a Miato con muchísimo gusto acá los estaré esperando bueno buenos días para todos nos encontramos en el municipio Roncesvalles Vereda Cucuenita Finca el Borvenir en este momento estamos manejando un promedio de 20 vacas Yerjol y Hostel en promedio estamos en 160 litros también soy uno de los fundadores de la asociación Apro Sur también pertenezco a la empresa El Castillo antes era era más complicado por la cuestión de si digamos de la forma de de trabajar y pues ya ahora por medio de la asociación ya es más más fácil porque vienen muchos beneficios beneficios por la cuestión del digamos en este momento tenemos el equipo de ordeño que ha mejorado digamos la calidad de vida igual la forma de trabajo porque ya por lo menos antes era era más complicado porque por cuestiones de la labor obviamente obviamente esta es una finca familiar por lo cual es un gran beneficio para todos yo invito a todas las personas que hay que asociarnos para tener mayor beneficio y mayor atención en cualquier medio que necesitemos nos nos encontramos acá en Roncesvalles paraíso escondido calidad de tierra hace 10 años me vine el cañón de las hermosas para acá para Roncesvalles aquí en mi finca tengo 54 reces ordeño de 16 vacas a un solo ordeño con ternero estoy sacando un promedio de 100 120 litros en pastos quicuyos el ordeño es mecánico de todas maneras hoy en día mientras usted no esté asociado no es nada tiene que desaparecerse mientras no esté asociado entonces tiene que uno asociarse hace un año somos socios de la asociación Afrosur claro nos ha mejorado la vida ya no más lo del ordeño mecánico eso es una ventaja muy grande porque uno asociado trabaja como mejor trabaja como más ideas aporta uno de los unos a los otros hay más ideas de una persona a la otra mire que tal cosa se presta las ideas y que nos van a escuchar afuera sí en harto porque es una asociación de 107 familias socios invito a todo Colombia que venga a conocer a Roncesvalles eso es una tierra muy linda muy hermosa pudieran venir qué bueno por aquí estamos para esperarlos bueno amigos hasta la viviente y se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese a www.elmundodelcampo.com agrovida un programa de Bayer si es Bayer es bueno amigos productores muy buenos días los fertilizantes foliares son una gran herramienta que nos pueden hacer un complemento nutricional a nuestro cultivo con unos resultados maravillosos los fertilizantes foliares no tienen banda toxicológica pero eso no quiere decir que yo los puedo manejar sin precaución tengo que tener los mismos cuidados que manejando los plaguicidas de esta manera lo que estoy haciendo es cuidar mi salud y hacer que mis cultivos tengan mucha mayor productividad y más platica de estos también tengo que seguir las recomendaciones de la etiqueta este es un mensaje de agrovida para el mundo del campo agrovida es un programa de Bayer y recuerde si es Bayer es bueno amigo productor practiagro trae las pequeñas soluciones para sus problemas en el campo el sembrador práctico dosifica y siembra un número de semillas a la profundidad adecuada con excelentes resultados y la empacadora de silo la gran solución para la conservación de sus forrajes con gran rendimiento y economía practiagro el fenómeno del niño y de la niña son un problema muy costoso mitigue su impacto aportando heno de la mejor calidad de la finca El Rinconcito producido en las mejores tierras heno de El Rinconcito fibra de excelente calidad para todos sus ganados la zona de Roncesvalles es una zona espectacular quizás una reserva de palmas de cera el quindío gigantesca unas fábricas de agua porque aquí bajan todas estas quebraditas nacimientos que van hasta el río Magdalena ¿y qué pasa? que están estos campesinos acá ¿cuál es la vocación productiva de este municipio? el sector agropecuario ¿cuál es la empresa que está jalonando el desarrollo? esta empresa copiadora de leche ¿qué otra empresa jalonando el desarrollo? la alcaldía municipal la empresa de transporte y se acabaron entonces con una inversión grande porque se necesita dinero y capital y patrimonio para montar esto con una idea loca que se necesita un cabeciduro bien locato para que monte este tipo de empresas pero con una función de absorber y poner a producir a todo el municipio todo el municipio que antes producía cantidades mínimas de leche y ahora están ordeando hasta las gatas porque como ya la compran la pagan bien paga y le exigen calidad y se ve el resultado pues la gente está todos los días invirtiendo en mejoramiento de genética en mejoramiento de pasturas en dar suplementación y en obtener el máximo beneficio de su finca transformado en leche muy buenos días televidentes nos encontramos en el acopio de la comercializadora El Castillo en Roncesvalles Tolima nos encontramos aquí con una parte de nuestros productores que en la región son 76 productores que entregan la leche todos los días en este acopio damos gracias a la teleaudiencia y esperamos que esto sea un puente para que visiten este bello municipio muchas gracias Muy buenos días la verdad es que aquí más que administradora soy amiga de todos ellos igual aquí hacemos pruebas muy sencillas hacemos una prueba de nebris refratronomía y la verdad estamos muy contentos de que en este momento nos estén acompañando me gustaría mucho mucho de darle muchas gracias a don José por verlos traído a ustedes y que nos conozcan en esta región en esta región tan bonita porque más que bonita es un paraíso para nosotros que somos de acá de Ronces queremos mucho esta región queremos que esta empresa más que que trabajamos en ella que nos da un bienestar una vida más cómoda que salgamos adelante igual mi invitación es que venga todo Colombia a conocer a Roncesvalles la verdad es un sitio muy hermoso buenos días le damos unos buenos días a don Alfonso y a RCN por visitarnos en este bello municipio este municipio es una bella municipio de Roncesvalles bueno nosotros hemos estado muy alejados del país o del gobierno nacional porque tenemos unas malas vías nosotros hemos sido un poco abandonados por el por el por el gobierno nacional no tenemos casi vías nosotros este es un municipio del municipio central del territorio colombiano pero estamos muy abandonados por el estado porque nosotros no tenemos vías tenemos una carretera salir al Valle del Cauca que la hizo el mismo municipio y nosotros los campesinos que la abrimos buscando un comercio de la leche gracias a esta asociación y a los que montamos esta asociación que fue que nos nos ayudaron en el precio y todo de la leche porque aquí en Don Selvalle la leche no valía nada ahora actualmente estamos organizados con esta asociación que hemos arreglado el ganado los pastos y todo esto para poder producir más leche nosotros es un municipio que produce más o menos unos 25 a 30 mil litros de leche en el municipio de Don Selvalle gracias a esta empresa que nos ha ayudado verdaderamente como se dice a poder salir adelante gracias a ustedes que nos visiten este es un municipio de montañas que las conservamos nosotros los campesinos muchísimas gracias a ustedes y a RCN por venir y apoyarnos en todo esto gracias a Don Alfonso Don Alfonso mil gracias y un aplauso para ustedes Usquarna la más amplia gama de productos agroforestales para el campo colombiano no mire precios mire garantía respaldo tecnología y productividad más de 320 años en el mundo así lo confirman guadañadoras motosierras fumigadoras cortacetos motocultores sopladoras tractores podadoras de altura un equipo para cada necesidad Usquarna la marca que domina el campo el espíritu italiano llegó para quedarse desempeño al tope máximo tecnología de avanzada diseño y confort menos consumo de combustible respaldo y garantía inmediata Tracto Centro Colombia llegamos para quedarnos Viver SA más de 40 años al servicio del agro la industria y la construcción en Colombia importadores directos de guadañadoras fumigadoras generadores hidrolavadoras chipeadoras aholladores cortacetos accesorios y repuestos Viver calidad que no le cuesta más Los expertos en producción usamos Belamil aquí siempre usamos Belamil yo recomiendo Belamil en mis vacas uso Belamil Belamil use Belamil el reconstituyente muy buenos días en estos momentos nos encontramos aquí frente a las instalaciones del almacén de la comercializadora El Castillo dicho negocio está encaminado directamente para prestarle un servicio al productor que vende la leche a la comercializadora el almacén se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de Roncesvalles el cual tiene como función primordial prestarle un servicio directo al productor encaminado directamente a que sean productos asequibles para ellos bien sea para la canasta familiar o para sus animales ya que se manejan víveres, abarrotes, concentrados, sales mineralizadas y abonos la intención primordial de la creación de este almacén va encaminada directamente a prestar un servicio social ya que el productor en caso tal de que no tenga efectivo o no cuente con dinero para poder adquirir dichos productos pues puede tomarlo como un crédito y se le puede descontar en la quincena uno de los beneficios que puede encontrar aquí en el almacén el productor es que a ellos son los únicos que se les abre cartera o crédito en razón a que el almacén va directamente y está establecido solamente para ellos por tal motivo pues hago una invitación muy cordial a todos los productores de leche del sector de Roncesvalles para que se vinculen con la comercializadora El Castillo así puedan recibir estos beneficios y hagan parte de la asociación En este momento pues vamos a conocer los procedimientos de plataforma que realizamos en la planta para garantizar la calidad de la leche a la hora de la recepción básicamente nosotros hacemos pruebas de refractometría alcohol determinación de pH con el ultrasonido lo que hacemos es la determinación de grasa sólidos no grasos proteína densidad agua adicionada y el punto crioscópico y adicional contamos con un equipo que también nos permite determinar el punto crioscópico de manera más exacta estas pruebas nos permiten garantizar que nuestros productos sean de la mayor calidad y que la leche que estamos recibiendo de la misma manera sea de excelente calidad en este momento nuestra producción es completamente con leche no estamos haciendo adición de ningún tipo de aditivos de lactosuero ni de agua es 100% leche son productos 100% naturales no hay adición de conservantes por eso se garantiza una calidad 100% natural participe del octavo congreso nacional hortifrutícola agricultura familiar en el siglo XXI que se realizará el próximo 31 de marzo en la ciudad de Popayán informes www.azofrucol.com.co organiza Asofrucol patrocina Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola Plaza de Mercado de Paloquemao en el corazón de Bogotá puede encontrar todo los mejores precios los mejores productos y la mejor atención que usted necesita Paloquemao 45 años alimentando a Colombia siempre lo mejor siempre fresco Inamec Industria Agrícola Metalmecánica línea completa de implementos para su tractor líder en optimización agrícola e industrial pequeñas medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec Inamec 23 años el socio productivo en sus labores del campo Buenos días soy jefe de producción de la pasteurizadora de Castillo de agua y para presentarles el proceso nosotros contamos con una macro filtración micro filtración presurización luminización por lámparas de luz ultravioleta y manejamos el ozono todo eso nos da un proceso totalmente efectivo y excelente y que la purificación sea lo mejor pues los procesos que nosotros seguimos son totalmente aseados y la purificación es al 100% segura por la calidad de los filtros todo es de lo último en tecnología y el mejor filtrado que es lo que y los niveles de purificación que le damos el tratamiento del agua las pruebas que se le hacen todo garantiza una excelente calidad nosotros aproximadamente sacamos de 150 a 200 pacas diarias lo mismo sacamos botellones agua 6 litros agua en botella como vieron amigos televidentes nos encontramos en la planta pasteurizadora de la comercializadora del castillo todo lo anterior que ustedes vieron en los acopios de Roncesvalles las rutas de San Antonio de Río Blanco la de Chaparral aquí es donde termina la materia prima para comenzar su proceso aquí tenemos la elaboración de queso doble crema quesillo queso campesino yogur en varios sabores y tenemos la maquila para la leche UHT larga vida leche alegría también tenemos el tratamiento y proceso y empaque del agua activate de excelente calidad este es el final de un trabajo arduo familiar una empresa que lleva 5 años 100% chaparraluna que más que el objeto de querer cambiarle el modo de vida a nuestros productores es la parte social que tiene que ver con la gente del campo con la gente que madruga a llevar sus labores diarias del proceso de ordeño estamos en el proceso grande de culturización de cambiar y de mejorar un poco el modo de vida la calidad de vida de nuestros productores la familia que ustedes ven aquí es la familia de la comercializadora El Castillo que no es más que una empresa con el ánimo de hacer la parte social al sur y al suroccidente del departamento del Tolima esta es la comercializadora El Castillo Chaparralzas donde los productos son de óptima calidad y abrimos las puertas para todo Colombia que conozca nuestro bello departamento y nuestro municipio surtolimense Chaparral y los municipios de Río Blanco San Antonio y esta empresa que es de todos ustedes gracias En Betiagro Distribuciones SAS , tenemos las semillas importadas de Tropical Seas para que sus ganados ganen peso ganen presentación y su bolsillo tenga las mejores ganancias Los invitamos a visitarnos en la avenida Quebrada Seca 1858 de Bucaramanga Betiagro 30 años al servicio del sector agropecuario En la cuaresma encuentren la plaza de mercado de Paloquemao el más completo surtido de pescados mariscos y carnes blancas de la mejor calidad y el mejor precio Paloquemao 45 años alimentando a Colombia siempre lo mejor siempre fresco Llegó a Colombia desde Inglaterra JCB Maquinaria amarilla para el trabajo pesado en la construcción logística infraestructura minería y el campo sea rentable baje el consumo de combustibles repuestos y mantenimiento JCB tecnología inglesa en sus operaciones respalda y garantiza DERCO Bueno amigos hasta la gente no nos queda sino quitarnos el sombrero con este proceso proceso que arranca con una idea privada con un capital privado pero que finalmente irradia y dinamiza toda la economía de una región una región supremamente complicada una región que ha sufrido demasiado en este país y que merece tener mejores condiciones de vida y sobre todo un futuro más halagador para sus habitantes la cita es mañana bien tempranito 4.45 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país